Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos en la serie Elogios y hoy vamos a hablar del tema Sé Oportuno. Hemos estado leyendo en el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 23 y quiero enfocarme en la parte final que dice y qué buena es la palabra dicha en el momento oportuno. Sabías que hay personas que tienes al lado tuyo en tu trabajo, en tu familia, que viajan contigo todos los días en el autobús, en el tren. Sabías que tienes personas que están alrededor tuyo en la iglesia, que tú ves tantas cosas malas en ellos, malas actitudes, malos modales. Sabías que pueden llegar a ser afectadas o tal vez no han sido cambiadas porque tú no has sido oportuno. Me gusta lo que dice Proverbios, que la palabra oportuna dice dicha, dice qué buena que es la palabra dicha en el momento oportuno. Y es que cuando las cosas se ponen más negativas es cuando necesitamos que aparezcas con tus comentarios que construyen y que animan a otros. El apóstol Pablo era un especialista. Él escribía esas cartas hermosas donde saludaba a los diáconos de la iglesia, donde saludaba a sus colaboradores, a sus manos derechas, donde le daba gracias a la iglesia porque ellos daban sus ofrendas y sostenían el ministerio de la predicación del evangelio de Cristo. Qué hombre más oportuno. ¿Por qué? Porque eso mantenía avivada la iglesia. Otra de las cosas que he visto en el apóstol Pablo era cuando estaba en la cárcel, tanto él como el apóstol Pedro. Dice la Biblia que ellos le daban ánimo a la iglesia desde la cárcel y les decían estamos bien, estamos bien, el Señor está con nosotros. Esta prueba pronto pasará. Te das cuenta, un comentario oportuno, tal vez en medio de un momento difícil. Hemos estado hablando de los elogios y de esto que nació en aquella empresa que se llama el club de los elogios. Bueno, tenemos que tener un elogio para alguien en el momento oportuno. Alguien está pidiendo oración por X situación que lo está atormentando y ahí tiene que aparecer el hombre de Dios o la mujer de Dios para dar una palabra oportuna, para levantar a través de un elogio a esa persona y decirle que no todo está acabado. Así que usa la palabra oportuna. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com